Domingo 22 de mayo de 2022, esta es las ruinas de San Francisco, aquí en Santo Domingo, República Dominicana. Las ruinas del hospital Nicolás de Bari, este fue el primer hospital de las Américas. ¿Vale? Todavía quedan estas ruinas aquí como testimonio de la colonización europea española aquí en la isla de Quisqueya, que luego fue bautizada como la Española, hoy República Dominicana. Yo soy Ramón Núñez y del Moro.